Por ejemplo, por ejemplo Summer is hot than winter ¿Qué queríamos decir? Que en el verano hace más calor que en el invierno, ¿no? Entonces, ahora el adjetivo es hot ¿Sí? Ya dijimos que tiene una sílaba Y la estructura es consonant, vowel, consonant, ¿cierto? Por el ritmo sonido del H Seríamos hablando de consonant, vowel, consonant Consonante, vocal, consonante Entonces, ¿cómo lo compartimos adjetivo comparativo? De la siguiente manera Tavo de las consonantes de nat y ar Vamos a duplicar la última consonante Y le vamos a agregar el R, ¿sí? Summer is hotter than winter Summer is hotter than winter En el verano hace más calor que en el invierno Number two, número dos The elephant is tender dog El elefante es más grande que el perro, ¿no? We're talking about the size En este caso estamos hablando de Estamos comparando ambos, ¿cierto? Ahora, adjetivo, nuestro adjetivo es B Que significa grande, ¿sí? Entonces B Has con sílaba, tiene una sílaba Y tiene la estructura Consonant, vowel, consonant Consonante, vocal, consonante ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para que se convierta en comparativo adjetivo Tavo de las consonantes Vamos a duplicar la última consonante Que sería la G Y le vamos a agregar la terminación y ar The elephant is bigger than the dog El elefante es más grande que el perro Así es como Logramos que un adjetivo Que tiene una sílaba Y la estructura consonante, vocal, consonante Se convierta en adjetivo comparativo ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer?